Música 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 Antonia Espina Gureza La de mi Romero Rabiés Música 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 Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Felipe Castro Guacarudo Víctor Orteza, desde Cusco Gambia, Nuevas Juárez Vladimir Romero Ramírez Cecilia Quispe Pascino Gambia Nueva Bredi Rua Oren Teuforahuanca Guacabelita Miriam Saldaña Zé Cárdenas Bredi Escobar Oren Gladys Romero Ido Flores Quica Rosa Águila Costa Vim Davipa Cay cosas Crecce Vim Vados Desp göra Vim Vam ¡Van a la arcilla con la santa! 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 Con todito mi corazón, con todito mi cariño Con todito mi corazón, con todito mi cariño Arriba las balas, arriba las suelas, arriba las balas, arriba los brazos Amorcito de mi vida, cariñito de mi amor Amorcito de mi vida, cariñito de mi amor No te vayas, no te vayas, sabes cuánto yo te quiero No te vayas, no te vayas, sabes cuánto yo te amo No te vayas, no te vayas, sabes cuánto yo te amo No te vayas, no te vayas, sabes cuánto yo te amo No te vayas, no te vayas, sabes cuánto yo te amo No te vayas, no te vayas, sabes cuánto yo te amo No te vayas, sabes cuánto yo te amo ¿Dónde está mi malamanta? ¿Dónde está mi malamanta? ¿Dónde está mi malamanta? La Bocachurila, la Bocachurila, la Calfa Adriana Anjana, Guaraca Jorge Huerta Salucha, Salucha Conilla Quispe Talpe Vas a la vida, vive la vida Vas a la vida, vive la vida César Bolívar Reyes Desde Ancan, saludos, saludos Ancan Buenos días, Coria Estrella, por la familia Canciari Sayuri Aguirre Lucio Quispe Perroyos Rojas Jordi Quispe Palomino Desde Rumichaca, Valle Lambrax Estres dores para los himnos que estoyique de verdad Que teise voy a semanas... Solo dores para los himnos nos demporten которое 비슷es yrokodismo Feliz сыno que hope de he continuado con tu continue En fin de rap, seienne voy aarte definitiva Que linda flor eres tu Puede que el Que podéis poder ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, para María Cuadros Valencia, Choque Obregón, Walter Moreno Núñez, Ema Córdoba González, A ver quién es más por ahí, Maír Fer, Emanuel Walter, Víctor Alangia, para César Arizapana, Emanuel, gracias, José Sánchez Rote, Bien chicos, ahora sí me despido, para Will Mishael, Giovanna Quintero Mendoza, a ver, a Giovannita Quintero Mendoza me dice, a ver dónde está, Pablo Tuncar Guamaní, desde Chanchamayo, de familia Tuncar Guaro, ellas son la familia Tuncar, desde Chanchamayo, a Giovanna Quintero, claro, mami, ahorita te mando mi número, ya, la estrella, la estrella porque tú no te mando arato, luego estáг指ando mi número, ya, la estrella, 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 no t mogę, yżeniačG, SERA Gracias.